Creo que todos sabemos lo que es un Hot Wheels, de hecho yo solo tengo uno ¡No es cierto! ¡En realidad tengo un montón! Mi favorito es este, se parece a un tío mío, vean eso Hoy en GTA V abriremos paquetes de Hot Wheels para descubrir qué hay adentro Jugaremos algunas carreras y veremos si podemos ganar Deja un me gusta en este momento y automáticamente voy a hacer el baile de la victoria Para que pueda ganar en las carreras, es como una especie de ritual o algo así Nos encontramos llegando al aeropuerto de Los Santos ¿Dónde se supone que está el primer paquete? ¡Ah! ¡No me lo pude! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿What the fuck? ¿Por qué me...? ¡Oh! Ok, 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 debo de salir de aquí ¡Ah! ¡Franklin! ¿Qué pasó? Me fui al inframundo Ok, ya estamos por acá Aquí nos encontramos ya en el primer paquete de Hot Wheels Hay una señorita por aquí, ok, con una escoba Y un avión por allá Vamos a descubrir qué es lo que hay aquí adentro ¡Entre dos, uno! ¡Pum! ¡Ahí está! Oye, no está nada mal este coche, me gusta Vamos a subirnos en este momento y vamos a probarlo No sé qué carajo, qué coche es este, es como un Corvette o algo así ¡Ey! ¡Es bastante bueno! ¡Vean esto! ¡Oh, my God! Hemos venido aquí a una carrera Y vamos a competir con coches súper mega épicos Ok, incluso tienen nitro, eso no me gusta ¡Oh! ¡Se llevaron ese hidrante! Lamentable, ¿ahora dónde cho va a hacer pipí? ¡Perfecto! Dice que no hay... ¡Oh! ¡Wow! ¡Me acabo de chocar! ¿La carrera ha sido cancelada? ¿Simplemente porque me choqué? ¿Por qué? Bueno, tiene sentido De todo modo no había precio Básicamente el amar lo decía ahí en el avisa Oye, el coche creo que está como si nada ¡Ey! ¿Se han dado cuenta que todo lo que está utilizando Franklin últimamente Es Adidas? Hay rayas en el pantalón ¡Incluso rayas en su cabeza! Bueno, pero creo que eso no es de la marca ¡Estamos enfrente de la siguiente caja de Hot Wheels! La verdad me gusta mucho como son Y vamos a entrar en 3, 2, 1 y ¡pum! ¿Qué hay por aquí? ¡Oh, my God! ¡Es un Ferrari! ¡Ey! ¡Me gusta muchísimo! ¡Vamos a irnos en él! ¡Oh! De hecho se maneja del lado... ¿Derecho o izquierdo? ¡What the fuck! ¡Sí! ¡Derecho! ¡Vamos a salir de aquí! Y... Ok, creo que no es tan rápido en el acelerón O no sé cómo se diga ¡Ey! De hecho hay una carrera por aquí Vamos a empezarla ¡Empezamos la carrera! Y ahora el ganador se va a llevar 3,000 dólares No sé cuántas vueltas son Pero... Ok, estos coches son bastante malos Pero el mío es bueno Y esos son... Ok, de hecho... Ok, me acabo de rebasar Lamentable Acaba de matar mi ego ¿Cuántas vueltas son? Ah, bueno, llevamos una y son tres ¡Eh! ¡Hazte por allá! Literal, me... Me amagó como que me iba a chocar o algo así Ahí está, perfecto Pues yo te choco a ti Acabo de perder como 500 dólares por hacer eso ¡Eh, eh! ¡Quítense, quítense! ¿Por qué hay tanto tráfico por acá? Normalmente no lo hay Perfecto, rápido, rápido Y vamos a derrapar por aquí ¡Oh, oh, oh! Muy buen derrape A ver, me frené un poco Pero... ¡No, no, no, no! ¡Eh! Ya casi alcanzo al tercero, eh Amigos, creo que al final voy a ganar esta... ¡Oh, no, no! Franklin... Franklin, ¿qué carajo? Oye, ¿me quieres dejar mal todo el tiempo? Básicamente... Uy, casi me alcanzo al segundo lugar Y ahí está ¡Hemos ganado! Me acaban de dar el premio Pepito el crack ha ganado ¿Cómo que Pepito? Maldición, ¿no era Franklin? ¡Fuiyata de este tiempo, tarado! Muy bien, me acaban de dar los 3.000 Perfectísimo ¿Por qué se nubló tan pronto? Siguiente caja que abriremos ¡Desenme suerte! ¿Por qué este tipo se quiere pelear con un pato? De hecho, mató a uno ¡Está loco! Vamos a descubrir qué hay aquí adentro Y... ¡Oh, ah! Es un cochecito Este de verdad que sí parece un Hot Wheel De verdad Es un coche de juguete Es un zapato ¡Ey, ey! Me gusta, me gusta bastante Aunque no da las vueltas muy bien ¡No! Es muy difícil De hecho, también conseguí una pista de Hot Wheels gigante Para poder hacer trucos Literalmente estamos arriba del centro de la ciudad Y es bastante complicado manejarlo por aquí Ok, ok ¡Uf! Menos mal que pude subir eso ¡Ey! Esto está perfecto, ¿eh? ¡Oh, oh! Lo malo es de que no puedo poner corredores aquí en esta pista Porque, bueno, eh... Son gilipollos, ¿no? ¿Cómo suben? Franklin, porque es un dios, ¿no? Pero los otros, ¿cómo le hacen los mortales? ¿Sí o no? ¡Ah, ah! Bueno, Franklin, un dios no se chocaría así, ¿eh? Bájale a tu ego Literal, estamos al lado del Maze Bank Eso me encanta Vamos a venir por aquí Perfectísimo, perfectísimo, perfectísimo ¡Oh, ok! Esto no estuvo bien ¡No, no! Ok Bueno, al menos no me salí Pero ya estoy cansado Adiós, tarados Ok No me lo puedo creer, Franklin A ver, esperemos tan siquiera caer bien, ¿no? Ok, sí Fue bastante sencillo hacer esto Me encanta como esas personas están como si nada Y también el de acá al lado Veamos qué está pasando en Twitter Ah, mira, ya salió GT6 ¿Cómo? Estamos llegando a Grove Street Y básicamente aquí están los vallas Así que, bueno, vamos a bajarnos Perfecto ¿Por qué todos los coches tienen el volante a la derecha en ese video? Supongo que nos tocará un coche de color morado Y, sí, era obvio Era súper obvio Vamos a subirnos Ey, tiene nitro, ¿eh? Eso me gusta Eso me gusta bastante, de hecho Vamos a venir por acá ¡Ay, ay! Perdón ¡Ah, no! Me están disparando No me disparen, no me disparen, no me disparen, no me disparen Ahí está, perfecto Ey, literalmente tiré un ladrillo ahí Este coche está increíble, ¿eh? Me encanta, de verdad Creo que es uno de los mejores Nunca había visto una camioneta tan... Oh, ok, ok Ahí está el nitro ¡El nitro, el nitro, el nitro! Cuidado No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Esto está épico Voy a salir volando, voy a salir volando Voy a salir volando Impresionante esto, ¿eh? Ok, bueno Literalmente acabé en un canal de aguas negras Quería que mi vida terminara diferente, no de esta manera Estamos en Human Labs Y se supone que acaban de crear el coche definitivo ¿Sí o no, tarado? Ok, es inmortal Bueno, debí de haberlo suponido, ¿no? Ok, entramos Y perfecto Al parecer es un Mercedes Y este coche sí tiene el volante del lado izquierdo Así que vamos de ventaja Vamos a salir de aquí Está viniendo la policía Esto no me gusta Ey, es bastante bueno Parece como un concept car, ¿no? ¿Qué es un concept car? No sé, pero yo lo digo porque suena épica Se ha hecho de noche Todavía me sigue la policía Y entré en una carrera Estos coches son impresionantes Y ahora el ganador se llevará 50 mil dólares Cada vez es más Al parecer cada vez es mejor Ey, los policías también están compiteando Voy en tercer lugar en este momento Ok A ver, este coche no es muy bueno para este tipo de terrenos, ¿no? No les voy a mentir Ey, oh, tengo un intro también Increíble Voy en cuarto lugar Esto no me gusta Oye, es bastante difícil esta pista Son tres vueltas O sea, ¿tengo que hacer esto tres veces? No me lo puedo creer Ok, ok, ok Oh, ey, ya voy en primer lugar Cada vez se me hace más sencillo, ¿eh? Ya estoy controlando esta pista Estoy dejando a los otros muy atrás Sí, sí, ya sé Participé con el coche que no debía ¿Pero qué no todos hemos hecho algo así? Por ejemplo, un día me robé un chicle, ¿no? Todos hemos hecho eso En la vida real, obvio Perfecto, segunda vuelta completada ¿Estamos en la tercera? Solamente nos queda uno Y de hecho, adelante están los otros Vamos a sacarle una vuelta de ventaja Impresionante Aquí está el otro, aquí está el otro Se fue por ahí, pobrecito De hecho, ya vamos a alcanzar el tercero Ah, ok ¿Por qué salí volando tanto? Estoy viendo la meta por fin Y listo Acabé primero con cuatro estrellas Ahora sí me voy de aquí Oh, qué toma tan épica Estamos arriba del Maze Bank Y bueno, quiero que vean esto Básicamente hay un cochesote por acá Tengo ganas de saber qué es Vamos a entrar Ok, es un coche rosa Me gusta Eh, la puerta se abrió para el otro lado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo fue eso? Vamos a salir de aquí Y... Ok Esto no es una muy buena idea Perfecto, 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 perfecto Y hacemos esto No me digas que voy a caer Ok, ok, ok Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto Perfecto, perfecto Porque si no Yo creo que ahí podría caer bien Espérate, espérate Ah, casi Bueno, bueno, no No caí tan mal Ok, ok No sé qué estoy haciendo, la verdad Ok Ah, me acabo de caer No, mi coche, mi coche Espero que funcione, por favor Aunque no estaba tan chido, eh Mejor vamos al siguiente Creo que le tengo más fe a este Aquí está Simeón lanzando billetes Él vende coches Así que espero que me dé uno bueno Vamos a entrar Oh, me encanta, me encanta, me encanta Incluso tiene el logo de Hot Wheels Vamos a subirnos ya en este momento Simeón, te quiero mucho Peloncillo Estamos en esta pista de Hot Wheels Vean esto, vean esto Está impresionante Literal, me encanta Y aparte porque, bueno Puedes ir más rápido No, me lo puedo Acabo de caer Estaba bien épica O sea, y me caigo de la nada Maldición Siempre me pasa algo malo Pero hemos vuelto Amigos Estamos ya por aquí Vean esto Bueno, mejor voy a utilizar esta cámara Porque la otra es bastante difícil Vamos a intentar hacer un derrape épico En 3, 2, 1 Ahí está, ahí está, ahí está Oye, épico ¿Eh? ¿Saben lo que voy a intentar hacer? Voy a intentar saltar Pero voy a caer en la casa de Franklin Que de hecho Creo que es la de allá, ¿no? Ok Ah, sí De hecho voy bien Voy bien, voy bien, voy bien Voy bien, voy bien, voy bien Perfecto Ahí está Franklin Caí en su casa What the fuck Qué épico, Franklin Que eres Estamos en el muelle de los santos Hay un payaso Odio a los payasos Vamos a lanzarle un cuetazo Ok, bueno No le pasó nada Pero ya dejó de bailar Solo los payasos hacen eso Vamos a entrar por aquí Oh, me encanta Me encanta De hecho, creo que tengo uno así En la vida real No, de hecho los más parecidos que tengo Son estos en la vida real Ey, el payaso se puso a bailar de nuevo No importa Vamos a salir de aquí Nos encontramos en la... Ok, eso no fue tan épico Pero nos encontramos en la carrera definitiva Un millón trescientos mil de premio Tres vueltas Doce corredores ¿O cuántos son? Ah, no, son un montón No importa cuántos sean Yo soy el último Y eso no está bien Luego aparte está lloviendo Este coche no tiene mucha atracción Ey, al menos ya rebasé al último Bueno, al penúltimo Ah, quítate, tarado Ey, están contra mí Están contra mí Como la maestra Ok, sí Esto va a ser muy complicado Va a ser imposible ganarle Bueno, al menos tengo turbo Creo que si lo puedo utilizar a mi favor Puedo llegar a ganar Quítense, quítense, quítense Ok Bueno, no vamos tan mal No vamos tan mal Vamos horrible Aquí está el lugar número once Y adelante está el diez Perfecto Vamos bien, 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 bien Cuidado, cuidado, cuidado Ay, ay, ay Ok, ok, ok No vamos tan mal No vamos tan mal Vamos a frenar por aquí Perfecto Es que es bastante difícil hacer esto O sea, frenar Derrapa demasiado este vehículo Y ya es la segunda vuelta No, no, no Espero no perder Espero no perder, por favor Es que ni siquiera hay premio de segundo lugar Ni de tercero Ey, voy en séptima posición ¿Cómo pasó eso? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé La verdad no tengo idea Vamos Bien, 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 bien Oh, se están chocando todos Ok, bueno Y ahora Pero al menos ya voy en tercer lugar Hay uno que está fuera de la carrera Creí que ya había ganado uno Ok, vamos para adelante Vamos para adelante Vamos, tercera vuelta Quítate, 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 quítate Frena Ah, maldición No, no, no Ahí está el segundo Adelante Y el primero va por allá Ay, tan siquiera quisiera llegar en primer lugar Digo, en segundo Yo quería ganar la carrera Creo que ya ganó uno, ¿no? Bueno, aquí está el segundo Ah, acaba de terminar el primero Y el segundo se chocó De hecho puede que termine en segundo Sí, voy a terminar en segundo Ah, maldición No, no Me está rebasando el tercero Ah, ah, quítate No, no Ahí está el hijo de su madre No, 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 no No, no me lo puedo creer Bueno, no importa Ahí está Ah, no ¿En serio? Bueno, ya está Ya ganó el otro Qué lamentable Se están yendo todos Ey, estos coches están épicos, eh Oye, creo que voy a conseguir este coche La verdad me encanta, eh No, espérate, espérate, espérate Me lo voy a llevar Está épico este coche, eh Wow, y es de los vallas No, quítate Ahí está, buenísima Nah, ve esto Es que también tiene turbo What the fuck Vean, vean, vean Ah, está impresionante Está impresionante este coche igual Voy a intentar caer en el Maze Bank, ¿no? Ah, eso es imposible, ¿no? Depende Ahí está Vamos Ah, casi Es que en realidad no lo puedo controlar, eh No de que no pueda Sino el juego no me deja Ahí está Vamos, ahí caemos De hecho no funciona el coche O sea, con razón Solamente funciona el nitro Y ya está Hasta aquí el video Por aquí te dejo otro En donde le estuve rompiendo los huesos A todos los personajes de GTA V Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok Suscríbete al canal Porque no todas las personas que ven los videos están suscritas Y nos vemos en el siguiente Adiós, bitches